La imagen del presidente Enrique Peña Nieto atraviesa por su peor momento en su gestión al frente de la Administración Federal, ya que el 77% de mexicanos reprueban su gestión y solamente el 19% la aprueban. Este es el mínimo resultado que ha obtenido al ser evaluado en los cinco años de su gobierno. De acuerdo al estudio, México, Política, Sociedad y Cambio, Escenarios Políticos, correspondiente al primer trimestre de 2017, realizado por GEA e ISA. Entonces tenemos que prácticamente 8 de cada 10 mexicanos desaprueban la gestión del presidente Peña y solamente 2 de cada 10 les parece buena. Y la credibilidad del presidente pues va en picada. Esta pregunta de cuánto le queda usted al presidente parte de 38 y va en 63. O sea, prácticamente 2 de cada 3 mexicanos no le creen nada. En conferencia de prensa, al dar a conocer los resultados de su más reciente encuesta, Guillermo Valdés, socio de GEA y Ricardo de la Peña, presidente ejecutivo de ISA, indicaron que la percepción generalizada es que México va por el rumbo equivocado en lo económico y en lo político. Al hacer un comparativo del primer trimestre del quinto año de gobierno de los tres últimos presidentes de la República, Peña Nieto obtiene un 19% de aprobación, mientras que en el mismo lapso de Felipe Calderón obtuvo un 48% de aceptación y Vicente Fox con un 45%. Entonces, pues el pesimismo está muy instalado en la sociedad. En noviembre, una cuarta parte estaba esperanzado de que el gobierno, o sea, tenía esperanza, le daba esperanza al gobierno. Y orgullo 3. Enojo 22, preocupación 45. Pues ahora los preocupados se volvieron enojados porque bajan a 39, pero los enojados suben de 22 a 33. Y los que estaban esperanzados, que les dé esperanza a este gobierno, se redujeron 7 puntos. Para YoInfluyo.com, Mariana Morales.